Juega la defensa del Atlético Baleares. Atención, le llega el balón a Laino Yarzun. Se está preparando el balón con su zurda, que es su buena. ¡Mamma mía, mamma mía! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Real Unión! Minuto 49 de partido, cuatro de esta segunda parte. ¡Qué golazo! Que abre las puertas de par en par para conseguir de momento abrir el marcador para los Tignaki y Golkoechea. Vean ustedes, vean ustedes cómo lo celebra el número 11 Churibets. Con qué pasión y júbilo, junto a la hinchada ononista en ese fondo norte, este tremendo golazo. La jugada repetida desde otro ángulo. Disparo espectacular, desde nada más y nada menos que 40 metros, que se cola por la misma escuadra del portal del Cancervero Díaz, que nada puede hacer ante posiblemente el mejor gol de la temporada en Gal. Todo el equipo del Atlético Baleares intentando abrir líneas para lograr el empate en el minuto 93 de partido, puede llegar una contra de la reunión, como así es. Atención, pase en profundidad de Fede Andrada para Nacho Sánchez. Atención, se interna en el área. Puede llegar el segundo gol. ¡Ahí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol que bate sin remisión la portería balear puede ser el tanto de la victoria para conseguir la falta de dos jornadas aseguró la permanencia una temporada más en esta dificilísima primera federación grupo segundo sí nos da un chute de energía increíble increíble sabíamos que era una final en casa sí o sí teníamos que ganar por muchas razones de les pasábamos a ellos en la confianza de que todavía estamos ahí para para mantenernos que estamos cerquita y los chavales han estado han estado de 10 y el restaurante estaba encantado sí 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 porque la obligación de puntuar o ganar en castellón ya igual es algo menor no sí que es verdad que es muy importante pero hoy era vital hoy era vital ganar la afición ha estado increíble con nosotros a pesar del tiempo aunque no haya llovido no era agradable no venir a las 12 aquí a gal y nos han ayudado los jugadores han estado muy enchufados y y bien las condiciones del terreno pues no eran las idóneas ahora no eran mejores pero los jugadores se han interpretado muy bien como tú dices contra el numancia también interpretamos muy bien nos faltó igual algo más de de agresividad los metros finales hoy hemos tenido algo más pero también es verdad que nos ha faltado un poquito pero hemos controlado muy bien el partido anúnciate en la nueva campaña publicitaria de unontelevista.com spots personalizados de 30 segundos en alta definición 4k emisión de vuestros anuncios en todos los programas y reportajes de la cadena con contenidos locales por tan sólo 40 euros al mes entregamos de regalo a cada anunciante un pendrive libre de derechos para que también lo publiques en vuestra propia web y redes sociales y potenciar así vuestra imagen de marca www.egunontelevista.com con las pymes y autónomos www.egunontelevista.com programas especiales con entrevistas en los campos y en nuestros estudios de televisión a los protagonistas del fútbol base guipuzkoano goles despejes los resúmenes con las mejores jugadas atención clubs de guipuzkoa por 50 euros se entregan pendrive del partido completo más resumen en alta definición 4k para el archivo audiovisual del club www.egunontelevista.com apoyando el fútbol base guipuzkoano hemos querido comenzar el programa de forma distinta y porque la noticia el titular estaba sobre el terreno de juego y la rueda de prensa de goicoechea después de muchas jornadas ya ni nos acordamos el equipo sale en esta jornada número 36 de los puestos de descenso directo a segunda federación ha conseguido el cuadro unionista 44 puntos y estamos por encima de los equipos del cornellá de la lucía y del anécdico baleares muy buenas tardes muy buenas tardes buenas tardes Ricardo qué tal Melo contento ya por fin llegó el momento de salir ahora hay que mantener esto claro no? nada si vamos a mantener la categoría ya verás muy buenas tardes Manolo Freire Ricardo buenas tardes qué tal estás? pues hombre un poco de disgustado porque veo que los Emery a quien tú le estás hablando siempre muy bien oculta todos sus defectos no te ponen cada semana 3.000 euros para relanzar este programa y también con Santano estoy absolutamente disgustado y especialmente con el concejal de deportes porque no se fija que hay un programa que se emite todos los martes o lunes y puede y trata de ayudarte por qué no? pero dime una razón dime una razón objetiva pues no lo sé Manolo sinceramente yo no lo sé tampoco esta casa te va a ser claro y honesto y sincero tampoco esta casa ha propuesto bueno ha solicitado pues ya está Ricardo tienes que hacerlo vende el programa que te va a dar alas para continuar con fuerza como bien sabes Manolo te agradezco mucho que me digas esto como bien sabes llevamos una serie de programas desde que nuestros contertulios nuestro Melo nuestro míster Edu iniciáramos esta andadura tan bonita y bueno a mí me parece que es conveniente Manolo es conveniente que terminemos ya esta temporada esta temporada los programas que van a quedar por hacer que son dos jornadas más quedan más esta tercera y después habrá tiempo habrá tiempo para poder hablar con quien haya que hablar posiblemente nos pidan datos de audiencia que ya las tenemos de los programas con Melo y con Edu y contigo Manolo y con los invitados que han venido y entonces será el momento en que hayamos que tengamos que hablar con ellos el programa ha tenido y está teniendo mucho éxito cada día más la gente incluso me reconoce por la calle yo soy muy tímido por favor Ricardo si 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 la gente me mira unas miradas la gente me mira este es el que presenta el programa si si no no te da yo me doy cuenta yo soy muy tímido pero a mí estas cosas no me gustan me gusta presentaros a vosotros o sea que firmas a todas las cosas ya firmas a todas las cosas no 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 hace falta no hace falta eso los esos los mira te voy a recomendar un buen contacto el señor Onofre Martínez ¿sabes quién es? participaba mucho en nuestros estudios de la Mala Plaza y de la doctor María Cristina fue director administrativo de la cadena SER y un hombre muy culto sabe mucho de la reunión muchísimo te habla de Manolo Chezarreta como de del último pues yo que sé de José Mario Orteo Juan Mario Orteo sabe un montón te voy a pasar el teléfono y llámalo que sería un buen puntal para que un buen refuerzo una persona educada muy correcta como a Melo y el otro con señor cuenta con Onofre Martínez me parece muy bien me va a encantar claro es que el programa ya de por si Manolo a ver el programa ya de por si en esta temporada Melo ya lo sabe hemos tenido muchos invitados no aquí en el estudio pero si hemos tenido invitados que han estado hablando sobre la reunión vamos por el buen camino pero todo tiene que ir como tiene que ir o sea las cosas tienen que ir bueno pues eso cimentando las bases del edificio hay que cimentar no podemos ir desvise corriendo y hacerlo todo mal hay que coordinar hay que hablar hay que llamarles hay que comentar con ellos que vean el programa que nos conozcan a nosotros yo estoy encantado pero estoy mucho más encantado Melo con este triunfo del equipo impresionante sí, sí especial ha sido la victoria bueno como ya veníamos hablando semanas atrás el equipo ha ido mejorando Ricardo está mejorando un montón lo que está claro que el aspecto defensivo ya se está afianzando el equipo muy bien no le crean ocasiones bueno crearon una ocasión en la primera parte nada más empezar pero ya está ya tenemos a Chusta que cuando nos tiran de lejos es muy difícil que la meten y otra en la segunda por abajo pero bueno ese fue el trabajo que tuvo Chusta en todo el partido entonces eso aspecto defensivo los dos centrales super bien porque tenían un delantero centro que lleva 16 goles en la categoría Dioni y no dejaron tocar ni un balón o sea que luego los dos laterales bueno ya vio todo el mundo en Gal lo que hizo Aramburu el otro día fue espectacular porque ya no solo la actitud que que tuvo en el partido es que es que contagia a sus compañeros contagia a los compañeros contagia a la gente que le ve peleando de esa manera es un partido de a los de quitarse el sombrero luego eh muy bien o sea manejaron un bien en el mediocampo esta vez sí que hubo alguna ocasión y para mí lo mejor del partido fue las jugadas las jugadas de estrategia de abarón parado sí porque el chavalito este ahora tiene una azurra que es maravillosa entonces a la parte del golazo que metió ¿no? ya tuvo dos dos jugadores un córner y una falta en la primera parte en la parte lateral sí que hay una segunda jugada y casi mete golgawa y luego la segunda parte un remate de Iván Pérez que sale a un metro de la portería y luego ya otra que va que va al segundo palo y llega y llega este montoro que pasa que llega un pelín tarde ya la había cogido la espalda defensa sí pero vamos para mí el tener el otro día estaba con tenía la pierna vamos engrasada y bueno ya el gol que vamos a decir el gol la pasada luego comentaremos Melo pero hay que también un poquito que agarrarse al factor suerte que tuvo la reunión porque en esa primera jugada nada más empezar el partido el despeje de Chusta al arguero palo eso no es es una paga para eso tenemos un portero Melo yo creo dos cosas que al partido hay que hacer una lectura después del equipo la lectura es la siguiente si el atlético no falla el primer gol y a Lain no le sale aquel gol que lo hubiera mandado a San Marcial entró habría sido el partido habría sido otro no fue así afortunadamente para el club no fue así pero hay quien hay que decir esto si aquel el gol inicial cambia cambia todo entra cambia todo y luego de Lain pues suerte o no suerte yo considero la gente que no va gente no he ido este año una sola vez y no veo gente 200 personas 300 bueno Manolo a ver a ver a ver te corrijo te corrijo 1200 personas en GAL ¿quién te lo ha dicho Ricardo? bueno pues la información oficial que nos trae y además es que la tribuna principal de la tribuna principal del estadio de un GAL estaba muy nutrida de Ciudadanos estaba allí claro Ricardo estaba allí entonces yo creo que yo sé cómo es cómo va la gente a GAL y cómo estaba el estadio el otro día no me gusta mucho fanatismo cuatro o cinco amigos de los emers gritando diciéndole cosas al árbitro pero eso no es fútbol el fútbol tiene otra otro matiz otra lectura el Baleares una oportunidad de gol Emel este Alain otro gol con fortuna bien pegado y el resto pues nada tú y a mí en el centro un poquito no sé Manolo ¿qué te pareció? porque esto hay que reseñarlo ¿eh? ¿qué te pareció el momento en que decide lanzar ese chupinazo desde 40 metros de distancia Alain Ollarzon ¿cuánto necesitamos de Alain Ollarzon? que esta temporada ha tenido sus altos y sus bajos ¿verdad? yo no lo sigo Alain no lo sigo sigo al club porque soy socio del club desde hace muchísimos años he trabajado mucho con el club lo sigo al club por amistad por afecto por cariño por mucha gente muchos antepasados que he conocido brillantes iruneses y seguidores de la Unión y por eso continuo fui a ver el día no sé un partido fui a ver y medio campo medio tiempo nada más ¿por qué? porque no me da no me produce deseo de ir Melo lo siento Melo todo tranquilo no tienes opinión te hago míster la misma pregunta que hemos hecho a Manolo Fraile ¿qué momento tan interesante ha decidido ha elegido Alain Ollarzon para marcar este gol tan necesario porque llevaba llevaba una sequía Alain de goles había metido alguno pero ha decidido el momento más adecuado para lanzar ese chupi lo hace impresionante sí pero él tiene esa calidad y hay veces que no sale hay veces que te sale fuera y otras veces pues mira tienes la suerte entre comillas porque la suerte yo en el fútbol la suerte no creo por ejemplo ha dicho Manolo que la para Chusta pero Chusta está entrenando toda la semana para parar ese balón claro por eso le pagan eso no es suerte por eso le pagan eso no es suerte eso es que es un profesional de la leche y cada vez que le tiran un balón de fuera casi todas las para entonces no es suerte para mí luego si irá en el palo pero si no la llega a parar ese balón iba adentro y la otra que va por debajo en la segunda parte también entonces el partido es un tema ofensivo y defensivo entonces que llegamos pocas veces a portería bien pero pero si defiendes bien y dejas la portería a cero es muy importante y ahora además lo más importante son los puntos y luego luego tuvo ya te he dicho que jugadas a balón parado con Oyarzun también de protagonista que podían haber el Unión podía haber metido algún golito más luego este Goico opta por sacar a Oyarzun en banda derecha en vez de sacar por ejemplo a este a Nacho y le sale bien le sale bien igual yo creo que Goico piensa también en segundas jugadas ¿no? el campo está mal opta por el fútbol directo el campo está mal Oyarzun es un jugador que pega muy bien a la pelota valor arriba segundas jugadas podemos hacer daño de hecho Cagua casi mete un gol así entonces suerte pues no para mí no para mí no es suerte pues fantástico para nuestros contertulios no hubo suerte hubo acierto de Chusta entre el palo y Chusta pues bueno se evitó ese gol que bueno pues nunca se sabe ¿no? que hubiese originado como cambia el partido como cambia el juego del rival y del equipo nuestro madre mía el agua que cayó en los prolegómenos del partido de hecho se llegó a hablar que igual se suspendía porque el campo estaba prácticamente impracticable pero me pareció que no estaba normal pero después de todo lo que había caído al final el campo está más o menos bien bastante bien el campo eso que dicen que bueno que Gal está en malas condiciones que es un campo que no filtra bien el agua pero es que cayó yo llegué yo llegué al estadio un gal a las nueve y media de la mañana para preparar todo el tema del directo con las cámaras de la federación española de fútbol nueve y media de la mañana que llegamos a Gal estaba cayendo en ese momento el diluvio universal con descarga eléctrica y tormenta pero luego gracias a dios a la hora del partido bueno las cosas fueron mejor fueron a mejor ¿no? bueno incluso había unas imágenes que bueno no se han podido recuperar pero muy llamativas los cuidadores del campo del césped de Gal a base de escoba en mano quitando agua quitando agua y el equipo se adaptó bastante bien a la situación del terreno de juego bastante bien yo creo que que la opción de que tuvo Goiko fue de fútbol directo o sea se olvidó un poco de lo del quitando quitando ya el final que hizo el unión hizo jugadas de mérito de al toque al primer toque ahí por la banda derecha ya había ya había filtrado bastante el agua pero yo creo que Goiko lo que pensó vamos a hacer fútbol directo ahora arriba eh a segundas jugadas al rechace y le salió bien le salió bien yo creo que y Goiko va a salir por su maño bueno eso luego ya comentaremos Manolo más tarde un poquito sobre el tema sí quiero destacar eh el detalle que tuvo el consejo de administración del Real Unión estuvo presente también aquí en Gal Unai Emery en las manos de Igor con esa ofrenda floral en el asiento donde se sentaba nuestro Iñaki de Mújica qué bonito muy merecido ese homenaje os gustó? sí 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 joder yo no no yo no tuve la suerte de conocer a Iñaki de Mújica pero o sea personalmente le conocía de haberle visto eso pero hombre por lo que tengo entendido ha sido una persona muy querida aquí en el club aquí pues fue presidente ya pero yo no fue una jugada además es que hay que conocer historias realmente yo no lo he conocido personalmente soy amigo personal de el primer persona que conoció a Iñaki fui yo en Madrid y con él colaboré a que se trasladara a Irún y montara la academia de enseñanza Logos en el Paso de Colón donde estaba el hotel del mismo nombre entonces el deber de la junta directiva o administración como quiera llamarla era un deber a cumplir una necesidad moral porque él le había aportado muchas cosas al club en tiempos difíciles no estabas tú no había televisiones había grandes crónicas en la prensa escrita hoy ya no hay eso era su ilusión sí después cambió trabajó en una emisora de San Sebastián de un partido político pero yo he sido muy amigo de Iñaki Iñaki de Tomás Mújica de Tomás Estuviste en Manolo Estuviste en Manolo presente en el funeral hombre claro y en el territorio por supuesto de Iñaki de Mújica para ver un amigo hay que hacerlo y además yo lo había visto hace años que nos invitó a Onda Cero a una cena para conmoverar algo de Onda Cero de los ciegos la cadena de los ciegos que ahora parece que también es de la COPE y entonces lo vi la última vez pues será tres años o cuatro antes de la pandemia y no lo había vuelto a ver pero bueno eso no quiere decir que siente su muerte su fallecimiento y que acudas yo fui al llevar un ramo de flores al cementerio con el escudo no del Real Unión con el escudo de Irún porque se sentía especial especialmente Irúnés y fui con un ramo de flores y llego allí y me encuentro sorpresa Real Sociedad Real Sociedad La Peña no se cuantos oye nada mire usted dejen la entidad de Iñaki Iñaki es Irúnés permítanle que después de muerto sean los Irúnés estaba Bergara Iñaki que ahora está con Roberto Martínez el seleccionador portugués me encontré con Iturrino sí con muchísima gente con Alberto el portero que no lo veía desde hace años también por cierto Alberto López menos pelo que tú y guardísimo me encontré mucha gente allí con Cuecochea de Pamplona ese sí tú me lo he venido vení desde Pamplona al funeral y estaba Carlos Martínez un anterior derecho que fue en la Real que tenía mucha clase era muy fino muy fino Carlos Martínez bueno pues ahí estamos todos es que son tantos partidos Manuel López Radio siguiendo a la Real tantos años tantos partidos siguiendo a la Real para Radio Popular que hombre lo mínimo que que se pide es que la Real Sociedad pues bueno lleve una nutrida representación bueno allí no vi nadie de la Real en el... estaba Luis Uranga ah Luis Uranga no es la Real es realista Luis Uranga actualmente es criador de Toros de Lidia correcto pero en aquella época cuando daba los partidos por radio que yo los seguía todas las semanas hombre Radio Popular o sea todos los de Manolo Escuchaos anda a ver yo tenía yo tenía Manolo yo tenía mis preferidos mis preferidos mis preferidos mis tres maestros mis tres locutores de radio que era Manolo Fraile lo tengo aquí delante que era Iñaki de Mújica y que era también José Nalcorta y Paco Izquierdo y Paco Izquierdo y Paco Izquierdo yo lo seguía más en televisión yo a Paco Izquierdo lo seguía más en televisión Paco Izquierdo está olvidado de la afición y de la Real Sociedad a ver a ver a ver a ver están olvidados a ver Paco Izquierdo yo lo seguía yo lo seguía en aquel mítico programa maravilloso programa que hacía Paco Izquierdo pero los lunes ves este bat con Alberto Mozaigalupe yo era sido era vamos mira pues Paco el programa más bonito que hizo que penetró una noche en Madrid estábamos tomando la copa en el JJ y estaba Joaquín Prat el viejo Joaquín Prat el veterano el ilustre Joaquín joven madre y nos dice oye Paco me han llegado comentarios de que tú haces un programa antes del encuentro del partido hablando con los jugadores cuando llegan al estadio y aquel programa de Paco tuvo mucho éxito así es muchísimo y se emitían en la cadena SER los sábados sobre las 4 de la tarde yo también le seguía no eso se emitía antes del partido si jugaba las 5 pero él tenía un espacio él tenía un espacio de entrevistas que yo no me perdía ni una entrevista que estoy hablando del año 1978 79 hasta en adelante y hacía un programa de entrevistas preciosas a los que entonces eran claro los que luego iban a ser campeones de liga con la real a todos estos antes ya decía Gorriti antes Paco fue el más veterano el más veterano del fútbol pero bueno y un gran narrador de fútbol y garantísima persona yo recuerdo a él y a Torta con una frecuencia y también a a Gorka Rizabal al Pato también que también se nos dio a todos es que comienza la pandemia y muere un montón de gente me llega este Ignacio Muñoz Joaquín Fernández de la Cottería el otro el otro Gorka joder fui yo a mi medida de la cabecera y le digo doctor receteme algo que estoy tocado han muerto tantos años queridos Héctor del Mar así es me llamó además para despedirse yo he venido en un tren de Madrid a la Donosti me llama hola querido amigo ¿cómo estás? ¿qué pasa Héctor? tenía la voz tomada apagada y me dice te llamo para despedirme y allí corto y el día siguiente a las 9 de la mañana me llama José María Candela de Radio Nacional me dice ha muerto Héctor la pandemia fue con esta profesión que todavía esta profesión existe muy dura muy cruel muy cruel Mero ¿qué te parece si continuamos con nuestra actualidad este homenaje tan bonito a todos los compañeros de las ondas a los ilustres compañeros que durante tantas décadas y tantas décadas han contribuido a dar la información de la Real del Real Unión de lo que es la información deportiva aquí en Guipúzcoa pero vamos a seguir un poquito hablando de lo que es el partido el encuentro que jugaron el pasado domingo 12 del mediodía y vamos a pasar a ver qué os parece vamos a pasar a ofreceros la entrevista que este presentador ha hecho a Edu Uribe porque como pueden comprobar pues no he podido venir pero sí va a entrar va a entrar en el reportaje en el programa vamos a hacer una entrevista en Anaca donde él vive y vamos a ver qué nos cuenta Eduardo sobre este triunfo tan fantástico y tan importante nos encontramos en el barrio de Anaca aquí en Irún en el bar restaurante Mariño uno de los lugares donde se come el mejor pulpo de todo oscadi como pueden comprobar estamos con nuestro compañero con Edu Uribe muy buenas tardes Edu que tal estás? buenas tardes Ricardo que tal estamos? bueno vamos saliendo de una situación muy complicada y bueno no está todo hecho pero yo creo que se ha dado un gran paso adelante estamos muy contentos Edu muy contentos tú también estarás lógicamente muy contento y muy esperanzado estoy contento estoy esperanzado depende de nosotros mismos y sobre todo porque en el segundo tiempo de de antes de ayer en Gal vi cosas que que hacía tiempo que no se que no se habían visto en el Real Unión y y en ese sentido yo creo que es para para ir empezando a creer en este equipo eh vimos la mejor segunda parte de toda la temporada eh en Gal yo creo que sí yo creo que vimos sí sí no ha sido un año muy pródigo en cuanto a actuaciones buenas y yo creo el primer tiempo no el segundo tiempo fue destacable y y yo creo que el equipo ganó con con todo merecimiento a un a un equipo que yo creo que tenía mejores mejores nombres de lo que en un principio parecía eh y un equipo de pues que que también que está ahí abajo metido y se le notaba que que no que no están acostumbrados a a menearse en esa situación viste 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 el partido viví estuve en Gal estuve en Gal ya te vi te vi grabando el partido para para la televisión para con las cámaras en directo yo intenté buscarte no no te pude ver no sé dónde donde te encontré estuve en la tribuna al lado de José Luis Reynosa Ricardo García luego detrás estaba el amigo Paez con sus amigos donde siempre claro que sí eh en la tribuna eh no podemos dejar al equipo ahora ahora no podemos dejar al equipo ahora hay que estar a muerte menuda tromba de agua que cayó por la mañana primera hora eh bueno hemos comentado eh en el estudio yo llegué temprano para preparar los equipos de televisión nueve y media de la mañana cayó una tromba de agua y se se pensaba que igual el partido se podía suspender sin embargo el campo aguantó bastante bien y luego a las 12 se pudo jugar el partido bueno el el a mí me da mucho miedo el campo porque este año Gal pues no no lo veo en en el tema de 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 agua del agua de lluvia sobre todo en la zona de la tribuna que otros años eso no solía acumularse tanta agua pues no no sé qué qué problema hay con el drenaje pero no esto y bueno en ese sentido yo también tenía mucho miedo de que no de que se suspendiera el partido porque porque para que suspendan un partido tiene que estar o sea yo he visto partidos bueno te José Luis Rinos y yo te podríamos contar anécdotas alucinantes se enamoré vieta una vez bueno eso era aquello era increíble entonces sí se piscina piscina y un barrizal o sea había que jugar como en el fútbol playa sin dejar que sin dejar que el balón llegara a tocar el suelo o sea había que jugar en el aire y sí bueno sí que hubo bastante agua y tal pero bueno yo creo que se paraba un poquito en determinados sitios había que andar con cuidado pero yo creo que que hasta en eso el real unión anduvo cuidadoso y yo destacaría una vez más la defensa estuvo estuvo impresionante sí sí todos continuimos en lo que comentas estamos aquí estamos aquí ahora en esta tertulia en este programa que como saben ustedes todos los martes emitimos aquí en unontelevista.com pues bueno el programa APA Unión dedicado a la actualidad de nuestro querido Real Unión el partido el partido comenzó con un susto un pequeño susto que fue la única llegada que casi en todo el partido llegó un parado un parado de irazusta tremendo y yo en el primer tiempo tengo que decir que no lo vi nada claro no ellos no tampoco tenían mucho peligro pero es que el Real Unión el primer tiempo que hizo fue un no fue bueno fue un poco esto y luego pues a raíz del gol de Oyarzun ya el equipo se sacudió el esto luchó mucho se entregó mucho yo creo que eso es el destacador y quiero destacar el trabajo de Iñaki Goicoechea en este tiempo que lleva porque ha conseguido ha conseguido que el equipo defienda defienda muy bien y y no sé qué planes habrá pero yo desde aquí yo yo como Eduardo Uribe creo que se está ganando la oportunidad de poder seguir eso es como lo veo y palpando la opinión de determinadas personas decimos eso que cogió el equipo en una situación muy complicada muy complicada y con mejor o peor juego en eso ya no vamos a entrar pero lo que está consiguiendo los guarismos que está consiguiendo de puntuación hacen que inmejorables en mi opinión como puro aficionado creo que lo que está haciendo Iñaki Goicoechea es para destacar además Edu coincides plenamente con la opinión de nuestro querido Melo nuestro gran Melo en cuanto a que por ti y por él coincidís en que hay que darle continuidad a Iñaki Goicoechea se lo ha ganado a pulso yo lo tengo súper claro y y personas de mi entorno unionista me lo han comentado también y y creo que que de bien nacido ser agradecidos y que no escoger y meterle a una persona del club en semejante marrón y si sale adelante la cosa yo creo yo mi opinión es que se debería confiar en él si es que él quiere que esa es otra pero queriendo él yo creo que se está ganando la oportunidad de de poder llevar el año que viene al Real Unión es mi opinión que momento que momento ha decidido Alain Ollarzun marcar uno de los goles de los que ya nos tiene acostumbrados de vez en cuando el tapatazo el tremendo disparo 40 metros de distancia sobre la portería no se lo pensó por toda la escuadra el mejor gol que se ha visto en Gal esta temporada bueno este año sí la verdad es que que Alain tiene un guante para los centros y para los disparos y tiene mucho mérito porque se la se la colocó bien se la puso bien o sea no era un balón que le venía y pim y la empalmó no no se preparó y tal estaban lejísimos y la verdad es que es un auténtico golazo hasta ahí es que nos recuerda querido Edu nos recuerda también un gol que marcó creo que fue hace una temporada o hace dos temporadas en Riazor ya te acordarás que se ganó al Depor 1-2 que metió un gol muy similar muy parecido sí yo creo que hombre no es ningún secreto que la pierna izquierda la pierna izquierda de Alain es de élite y luego encima pues abrió abrió lo que se dice la lata porque el Real Unión hasta ese momento pues 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 tampoco estaba entrando con muchísimo muchísimo peligro y la verdad es que pues esos detalles de calidad demuestran que son los que dan puntos son los que te dan puntos y los que demuestran el nivel de un jugador ¿qué te pareció el Atlético de Baleares? aparte de esa jugada que ya hemos comentado no sé a mí me parece que vino a Galo un poquito a contemporázar bueno un poco a la espera de lo que haría el equipo local en casa ¿qué te pareció? yo te voy a dar mi opinión del Atlético de Baleares yo el Atlético de Baleares lo he seguido en años anteriores le he visto jugar fase de ascenso a segunda creo que es un equipo que tiene capital alemán tenía buenos jugadores yo enseguida hubo tres o cuatro jugadores que me llamaron la atención uno de ellos era el 2 Laure un lateral que enseguida lo identifique se jugó en el Deportivo de la Coruña 38 años 38 años cómo corría y cómo jugaba luego hubo me parece que era el dorsal 19 o el 17 un chico rubito que yo mañana mismo me lo traía al Real Unión mañana mismo porque me pareció un jugadorazo me gustó el 10 también a ver el Atlético de Baleares en conjunto me decepcionó un poco pero es que hay que ponerse en su situación lo mismo que en la del Real Unión a ver yo creo que son equipos el Atlético de Baleares no es un equipo que está preparado para estar en los puestos de abajo le ha venido la situación un poquito así tuvo un momento la temporada que hizo una serie ganó unos cuantos partidos yo pensaba que iba a salir de los apuros pero otra vez se ha metido en barrena y lleva dos o tres o cuatro derrotas prácticamente seguidas y pero yo hablando con algunos amigos a la salida de Gal uno de ellos Aitor ya le conoces tú Aitor me comentó me puso un whatsapp me dijo Edu hay que sumar en Castellón porque me da que el Atlético de Baleares va a ganar los dos partidos eso me puso entonces a ver por calendario por tal pues no es ninguna locura que el Atlético de Baleares pueda ganar los dos partidos a mí yo ya no paro a pensar si un equipo ha jugado bien en Gal o ha dejado de jugar bien porque el que tiene que jugar bien es mi equipo y en los partidos de fuera de casa el que viene de fuera pues muchas veces bastante tiene con aguantar las embestidas y en ese sentido por un lado que más queremos que el Atlético de Baleares meta todo el potencial y nos y nos derrota en Gal y que hacemos nada nada mejor así mejor así yo por un partido tampoco me atrevo a valorar yo le he visto partidos y a mí es un equipo que me ha gustado le vi contra el Barça B me gustó y es un equipo lo que pasa es que no está acostumbrado a estar ahí abajo lo mismo que les pasa a otros equipos estamos ya terminando esta entrevista con nuestro gran Edu que te agradecemos mucho has venido de trabajar y bueno pues estás un poco cansado ya sabes es un correlo el mío pues ya sabes pero bueno que sin ningún problema te agradezco mucho como sabes está aprecio mucho y tú eres nuestro conterturo habitual el... ya lo diré la gente acudió a Gal hubo una entrada muy buena una de las mejores entradas que ha habido esta temporada señal de que la afición está con el equipo y está comprendiendo el esfuerzo que está haciendo el equipo para mantener esta categoría si la gente está respondiendo lo que pasa es que bueno ya llegará ya llegará la hora de de evaluar y de y de ver todo ¿no? porque claro estamos entrando estamos en una dinámica de de entradas a euro de tal de cual ¿me entiendes? iniciativas que tal pues nos tomamos todos un chocolatito con churros y tal ¿me entiendes? es una forma de esto claro que hay que estar con el equipo pero hay que estar con el equipo ya no, 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 no que hay que estar con el equipo pero que que yo creo que la gente de Irún ha tenido un poquito abandonadito al Real Unión en el sentido de que hemos estado ahí mil mil personas, hemos llegado a estar 800, 700, 800, 900 personas joder, el Real Unión es un patrimonio importante, muy importante para Irún y es fundamental que se mantenga en esta categoría para mí sí, para mí sí o sea, es que todo lo que sea descender a segunda red es que es otro es otro mundo que yo no me lo quiero ni imaginar estamos ya estamos acabando la entrevista hay que hacerla más cortita por temas de horarios ya sabes que soy un magnético de los horarios Edu dos partidos uno en Castellón último partido aquí en Gal frente a la Nucía con un punto que yo creo que es factible con un punto que se saque en Castellón que se puede sacar un punto tranquilamente porque el equipo está en otra dinámica como tú bien has comentado una vez ganando a la Nucía estamos salvados matemáticamente creo, espero no tengo la calculadora delante soy un hombre de letras pero me gustaría pero ese puntillo en Castellón a mí el Castellón me parecía un señor equipo entonces bueno no sé, tengo que mirar no sé si tiene seguro el playoff o tiene que sumar ellos también a ver ellos si estuvieran ya clasificados para el playoff sería del género tonto dedicar todos los efectivos y tal a jugar contra el Real Unión cuando lo que tiene que hacer es estar preparando el playoff y luego pues la Nucía puede venir en unas condiciones desde equipo descendido yo particularmente creo que tiene dos partidos durísimos tiene Barcelona B pero bueno, después de lo que vi el otro día el Barcelona B tampoco me atrevo a gran cosa y luego tiene que venir a Irún y a ver no se puede dar por hecho una victoria pero el Real Unión si se estuviera jugando la vida contra la Nucía o sea, es que Gal tendría que ser una caldera a presión y habría que ir a muerte a por esos tres puntos y que termine esta temporada y preparar la siguiente empezar a prepararla ya sin más dilación y con una plantilla compensada porque este año hemos sufrido muchísimo Tendremos tiempo Edu tendremos mucho tiempo todavía quedan dos programas más que puede ser incluso un tercero hablaremos largo y tendido una vez que ya el equipo se haya salvado a ver qué te parece la propuesta que te hago con el equipo ya salvado estamos ya en primera federación nos mantenemos una temporada más habrá tiempo para poder opinar hablar de cómo se va a planificar la próxima temporada cosas que hay que mejorar que son muchas sin duda hay que hacer balance hay que sentarse hacer balance serio analizando perfectamente qué ha venido esta temporada qué jugadores ha habido qué resultado han dado qué nivel han dado y analizar para que esta situación a poder ser no se vuelva a repetir porque no se... a ver el sufrimiento de la gente de Gal es que tú y yo hemos estado ahí partido tras partido y... mucho sufrimiento pero demasiado pero bueno... pero... hubo gente que me dijo que hacían muchos años que no se sufría tanto en Gal y aburrimiento o sea y aburrimiento y aburrimiento y aburrimiento y eso... si quieres que la gente vaya al campo le tienes que dar algo le tienes que dar espectáculo ya sabemos que la primera red es... dentro de lo que cabe tiene un cierto nivel pero no se puede comparar al fútbol profesional de primera y segunda pero hay que intentar hay que intentar en los partidos de casa hacer juego y hacer cosas para que la gente con la oferta que hay de fútbol ahora mismo se enchufe se enchufe porque si no... el primer componente debe ser un estadio un Gal que no esté semivacío y eso solo se consigue con jugadores y con resultados y con juego y la gente pues... tiene que volver a... animar al Real Unión muchas gracias a ti Ricardo te pido disculpas estaré contigo toda la tarde hablando no, 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 no queremos agradecerte como siempre esta entrevista muchas gracias por atender la llamada de tu casa es tu casa y bueno a todos ustedes nada pues... continuamos con el programa con nuestra tertulia con nuestros... con tertulios en el día de hoy Manolo Fraile y nuestro míster Melo como se nota Melo que está Edu muy contento eh está más contento que nunca eh está encantado un poco pesimista pero bueno parece que los resultados le están haciendo un poco más a salir además es que el Atlético Baleares que es uno de los conjuntos uno de los equipos que a Edu le encantan por la forma de jugar que tiene el equipo jo está... muy bajito eh yo... vi al equipo perdóname Melo yo vi al equipo el pasado domingo le vi al equipo visitante aparte de esa primera ocasión que tuvo prácticamente durante el partido no apareció mucho eh se esperaba más del Atlético Baleares mucha igualdad hay mucha igualdad con él pero... han entrado en una... en un mal momento llevaban ocho jornadas creo sin perder y luego llevan ahora tres sin ganar y... y nada... es un equipo... no sé... ahora mismo está en horas bajas le veo en horas bajas no... Iván el Zurdo sí, el Zurdo quizás... quizás... le quitaron cuando mejor estaba jugando por supuesto quizás el estado del terreno de juego poco acostumbrado el equipo de Baleares pues eso puede afectar puede afectar porque ahí no ven el agua ni para la leche claro puede afectar y luego para mí que... que Goico planteó el tema muy bien para... dice... hoy no es día para tocar ni para... hay que meter balones arriba eh... para... ya te digo... para segundas jugadas sí, sí, sí... no lo sé porque es una cosa del entrenador pero... yo casi apostaría a que él fue el... el que propuso a los jugadores jugar de esa manera creo y volviendo un poquito a los tantos del equipo unionista eh... claro... acostumbrados a ver esos zapatazos tan lejanos de nuestro gran... Nacho Sánchez sí... nos sorprendió con ese toque sutil se puso delante del portero la jugada fue preciosa a un toque sí... el pase de Fede Andrada eso es una... una perpendicular a Nacho Sánchez sí... y con que templanza al palo corto cosa que no se le había visto hasta ahora eh... un robo ahí en banda izquierda sí... luego Andrada que es entre los dos a... de enlace y le da un pase perfecto pero luego hay que meterla porque lo más difícil que hay en el fútbol es meter el gol eso es... y la mete perfecta o sea que... sí... 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 fue un buen cambio para mí el salir... sí... el salir Nacho esa media hora que salió para mí es un jugador ya el campo ya estaba más seco claro... pues un jugador que tiene tiene calidad son... un par de jugadores por la banda derecha que triangularon ahí entre... entre... este... fue... el chavalito el zurdo este que salió de... eh... Seguín entre Seguín Alamburu y Nacho hicieron ahí una triangulación perfecto y eh... con la colaboración de Andrada perfecto o sea... yo intento decir las cosas que me han gustado y ellos tuvieron... sí que es verdad tuvieron dos tiros desde fuera pero que las paro chusta pero por ejemplo el delantero centro que es muy bueno le tuvieron controlado totalmente y luego los cambios Andrada por ejemplo jugó muy bien de... de espadas a la portería jugando de cara para atrás eso es... y... eso es... y luego encima tuvimos otra ocasión después del segundo gol una entrada me parece que es de... sí... de parada y pase atrás y que la echa un poco o sea... sí, 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 sí rozando el poste sí... rozando muy el poste a mí me sorprendió Dios mío además ese... ese lado del campo esa banda derecha del ataque de reunión sí que estaba... era la zona donde peor estaba el terreno de juego había habido unos charcos madre mía había que entrar ahí con una fuerza me sorprendió mucho Melo eh... Alamburu Alamburu qué potencia sí... o sea yo le veía entrar entraba con todo es un chico que tiene una potencia física con esa zona tan difícil que estaba... que se puso el campo francamente mal eh... y cómo... y cómo entraba una que llegó a línea de fondo y centró fuerte pero... sí... pero llegó... o sea el delantero centro no llegó pero... lo que hablamos el otro día sí... que los jugadores de banda claro... les pilló igual defendiendo si por ejemplo Alamburu va por banda derecha el jugador de banda izquierda tiene que entrar al área si hubiese habido un jugador de banda izquierda que entra en el área al segundo palo claro... o sea ahí no había nadie eso es... que es muy importante que los jugadores de banda entren en el área muy bien bueno vamos a ver eh... tenemos esta semana que ya es norma habitual en el programa cosa que me alegra muchísimo poder comentarles a ustedes señoras y señores telespectadores la comunicación telefónica hoy va a ser una comunicación telefónica a una persona muy especial un seguidor un socio y además un ex presidente del Real Unión Club de Irún estamos en directo en el programa semanal dedicado a la actualidad de nuestro Real Unión Club de Irún aquí en www.egunontelevista.com Carlos Fernández de Casadevante muy buenas tardes Carlos hola buenas tardes Ricardo que tal estamos por Madrid pues bien hoy fiesti vida San Isidro hombre hombre un día muy señalado para todos los madrileños aunque tú eres de Irún ¿verdad Carlos? tú eres de Irún si, si para todos los agricultores y los caseros muy bien Carlos hoy habrán hecho la romería en San Marcial como suelen hacer todos los años fenomenal o sea que un día muy señalado para poder saludarte te queremos dar las gracias Carlos por esta por aceptar la invitación de 1 en Televista nada, nada encantado encantado bueno Carlos vamos a ver qué partido eh qué partido tuvimos el pasado domingo doce del mediodía un partido para soñar con la permanencia Carlos sí bueno yo lo vi por el ordenador eh porque estaba aquí en Madrid y sí bueno había que ganar y se ganó eh sobre todo tampoco es que ellos pusieron tampoco hubo tantas ocasiones de peligro por parte del Baleares porque a diferencia de contra el Alcoyano y contra el anterior que no recuerdo en este momento sí donde se tuvieron donde se tuvieron ocasiones y chusta no salvo no salvo de ser derrotados sí pues aquí ellos no llegaron el susto del minuto 4 con el larguero eso es no hubo más ocasiones no hubo más ocasiones o sea que de esa perspectiva y también nosotros la defensa muy segura y me gustó sobre todo la actitud ¿no? una actitud ya no jugábamos desde que estaba el cochea pues ya no jugábamos agazapados con miedo ahí atrás sino que ya tenemos tomamos la iniciativa tenemos otra actitud bueno y eso se nota eh bueno eh vamos a ver el partido se disputó como hemos comentado hace un momentito a las doce del mediodía vaya tromba vaya tromba de agua que cayó sobre el estadio Ungal y el campo se puso prácticamente impracticable con lo cual el mérito del equipo al ganar el partido es doble Carlos sí bueno ya me he fijado me he fijado que en las últimas cuando ha habido las últimas tormentas ahí en Irún desde la tribuna principal es la banda derecha la que se llena la que se llena de agua pero luego en el segundo tiempo estaba bien no sé cuando se hizo el campo yo recuerdo que el nuevo campo el nuevo estadio yo recuerdo que se subió el nivel del terreno de juego precisamente para evitar la 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 el problema de las mareas la subida del agua y y estos años he visto que drenaba bastante bien y de hecho el el otro día pues la segunda parte estuvo bien si el mérito bueno pues hay que jugar de otra manera ¿no? y quizás esa es es la forma en la que nosotros echábamos mucho echábamos de menos jugar ¿no? con con garra con con empuje yendo por el valor etcétera y eso es algo que le faltaba a la reunión desde hace ya algún tiempo la verdad es que eh el terreno de juego para sorpresa de todos aguantó bastante bien eh vimos las imágenes de los operadores las personas que trabajan en el campo con las escobas en mano quitando agua achicando agua en esa banda derecha y la verdad es que bueno pues se pudo disputar el partido que el motivo Carlos que motivo te quiero preguntar ahora que motivo y que bonito el homenaje a otro también gran expresidente como Iñaki de Mujica eh estuvo aquí presente en Gal Unai Emery estuvo el señor Reta bueno eh el presidente actual y Gorey Emery y que bonito esa ofrenda floral que pusieron en el asiento donde se ubicaba en Iñaki de Mujica si la verdad es que si lo he leído en la página web porque las imágenes que se daban en la división en el ordenador con IN Sports hay una aparición nada y si me parece muy emotivo y además eh justificado no porque Iñaki pues fue un presidente el que le tocó años muy difíciles en la Unión eh recuerdo que bueno él tuvo que vender la sede que teníamos ahí en la calle de la iglesia hacia los locales porque no sé por la deuda que tenía el club también tuvo que renunciar a la segunda división a la segunda B perdón fueron años muy difíciles ¿no? y bueno pues eso es algo que hay que agradecer ¿no? porque si estamos hoy aquí donde estamos es gracias a todos los que han venido todos los que han estado detrás bregando ¿no? y algunos en épocas muy difíciles como le tocó a él seguro que has tenido con él de presidente a presidente eh alguna bonita tertulia entre vosotros ¿qué te contaba él? ¿qué te contaba Inato? bueno nosotros si se puede contar ¿eh? Carlos si se puede contar no no además de expresidente somos primos éramos primos segundos o sea que fíjate teníamos mucha relación y nos teníamos mucho cariño ¿no? y de hecho mi candidatura a la presidencia de la reunión por mucho mucho del mérito o de que yo tomara esa decisión se le dio a él ¿no? que tomó la iniciativa y nos fue juntando a unos y a otros ¿no? incluso también recuerdo cuando él nos puso en contacto con Gonzalo Arconada cuando íbamos a iniciar nuestro mandato es decir que él aún estando fuera como lo han puesto de manifiesto los jugadores en las palabras tan bonitas que han hecho que han pronunciado sobre él él siempre estaba él siempre estaba detrás de una labor callada y trabajando siempre por el Real Unión ¿se puede contar una anécdota curiosa? que él tenía muchísimas que tú nos puedas contar que no sepamos te pido disculpas porque igual te pongo un pequeño compromiso pero bueno no 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 es ningún compromiso es que no tengo así ninguna no recuerdo así ninguna anécdota bueno lo único que hay ese vídeo que hay ese vídeo que hay del ascenso cuando yo era presidente a segunda división del partido del Mirandés que fue él el que te encargó a ti que lo hicieras ¿no? porque no estaba y no podía venir al partido ¿no? eso es lo cual refleja lo cual refleja también es una muestra más del cariño del amor que tenía y de la entrega que tenía Iñaki a Real Unión se nos ha ido Carlos se nos ha ido un grandísimo presidente un grandísimo seguidor unionista que Dios lo tenga en su gloria siempre en el recuerdo y además el equipo ganando ganando estos partidos tan importantes que sin duda son homenaje a Iñaki de Mujica ¿verdad Carlos? Sí, sí, sí además él lo vivía con mucha intensidad yo recuerdo que en las fases de ascenso de estos últimos años pues se ponía tan nervioso que se iba del campo se iba a Fuente Rabia a pasear por el paseo de Boutrón para tratar de tranquilizarse es decir que lo vivía con mucha intensidad y eso pues es reflejo también de su forma de ser ¿no? y que es una persona que además en su etapa de presidente pues siempre ha estado detrás en una labor callada en beneficio de nuestro querido club seguimos seguimos si te parece Carlos hablando teniendo esta conversación telefónica súper amable contigo Carlos madre mía el primer gol del partido Alain Oyarzun cuando más necesitábamos que el equipo recuperase a este jugador que tiene una calidad técnica impresionante llegó el gol de Alain minuto 49 que nos abre las puertas de par en par para ganar este partido qué golazo qué te pareció sí un gol precioso es que nos cuesta mucho hacer gol si te das cuenta también contra el Iloba fue un gol de Nacho Sánchez también desde lejos es que nos están salvando nos están salvando y esos goles se están rentabilizando por los tres puntos pero siempre gracias a estas jugadas que salen de improviso y desde lejos ¿no? porque nos cuesta muchísimo meter el gol la verdad es que sí pero bueno ya nos tiene acostumbrados a Alain hace mucho tiempo que no marcaba desde tan lejos porque es que el disparo fue desde hace desde prácticamente 40 metros de la portería del portero sí a mí me recordó un poco al gol que metió en Riazor cuando contra el Depor yo estuve ahí presente con la suerte de disfrutar de aquel partido que ganamos 1-2 y fue también un golazo desde fuera del área como el domingo pasado te agradecemos mucho mira esta información este dato la verdad es que sí ahora que lo comentas Carlos la verdad es que sí que ya nos hizo recordar aquel golazo que metió en un campo mítico como es Riazor la verdad es que estamos todos muy muy contentos bueno vamos a ver estamos ya terminando esta entrevista tan amable tan tan cariñosa con una persona que apreciamos mucho a ti Carlos muchas gracias Ricardo igualmente sí ya lo sé de cara de cara al final de esta liga vamos a ver cómo ves el final de liga sin duda sin duda un final de liga que es ganando el último partido que va a ser una auténtica fiesta aquí en GAL el último día contra la anuncia estamos salvados cosa que hace varias semanas casi casi era misión imposible Carlos sí eso es verdad bueno pero será una fiesta si ganamos no hay que vender la piel de loso antes del tiempo y en ese sentido yo creo que habría que ir a Castellón a por todas porque a lo mejor no sé esto es un juego colectivo es una psicología colectiva ¿no? sí y puede dar la impresión de que se están planteando como que hay dos finales la del lingo pasado y la del último partido de liga pero hombre no hay por qué desechar el partido contra el Castellón ellos ya están clasificados lo único que pueden mejorar conservar la posición que tienen pero ya están clasificados por el playoff y yo creo que ahí podríamos si el equipo tiene una actitud como ha tenido en los últimos desplazamientos y no piensa tanto y que se la va a jugar a la última carta en casa contra la anuncia pues yo creo que ahí podríamos puntuar y deberíamos puntuar ya ganamos una vez en la copa federación ese tipo de preguntar carlos sí sí ese tipo de preguntar tenemos un grato grato gratísimo recuerdo de aquella temporada que se ganó la copa federación frente al castellón en castalla sí sí así es también estuve ahí uno de los con otros pocos y no es es que nos desplazamos allá sí ganamos 0-1 es decir que bueno ahora el castillo está mucho más fuerte de lo que estaba antes pero en cualquier caso yo lo que creo es que no hay que dar ese partido por perdido y dejarlo todo para el final yo creo que hay que mantener la actitud y tratar de obtener un buen resultado en castellón y luego ya veremos el último partido que lógicamente tenemos que ganarlo pero no pero hay seis puntos en juego y no tenemos por qué despreciar estos tres de la semana próxima sin duda carlos sin duda además el equipo que ha recobrado la moral ha recobrado la confianza están realmente muy enchufados el equipo está muy enchufado y yo creo que se puede sacar algo positivo de castellón yo también yo soy optimista yo soy optimista yo soy optimista claro que sí hay que hay que serlo por naturaleza ya para terminar Carlos vamos a ver dando ya por hecho que el equipo se salva que la próxima temporada seguimos en primera federación yo creo que sería muy importante a ver a ti qué te parece la continuidad de Iñaki como entrenador de reunión bueno eso como yo tenía un papel institucional me vas a permitir que no me voces porque ya comprendo ya sé la dificultad que tiene dirigir un club y más ahora que es una sociedad anónima deportiva etcétera etcétera y bueno pues ellos sabrán lo que tienen que hacer lo que sí es cierto es que habrá que pensar habrá que pensar en que se ha fallado este año porque ya desde la pretemporada como decía el propio Aitor Zulaica cuando el torneo ese de verano que se jugó en Madrid entre equipos de primera ya él mismo dijo que esa tarjeta de presentación porque había sido bastante negativa es decir que algo se ha hecho mal habrá que analizar lo que se ha hecho mal y bueno hay gente de ellos tienen técnicos que saben mucho más que yo y habrá que ver para sacar de todo este año de sufrimiento pues por lo menos la lección de lo que se ha hecho mal para mejorar sin duda sin duda Carlos yo creo que bueno es una opinión muy personal muy objetiva yo creo que el consejo de administración que preside de manera para mí fantástica tanto Unai como Igor Emery tendrán que tomar cartas en el asunto porque este año Carlos hemos sufrido demasiado si mira que mira que somos un club sufridor pero si este año ha sido un año especialmente difícil bueno y todavía lo sigue siendo porque hasta que no termine hasta que no terminemos dentro de 15 días pues el sufrimiento sigue ahí lo que parece que ahora lo vemos con de otra manera ¿no? hay más luz que oscuridad que la que teníamos hace unos meses cosa que nos alegramos muchísimo bueno pues hasta aquí esta entrevista a través de la radio Carlos muchísimas gracias por entrar en directo gracias a ti en este programa semanal que como tú bien sabes dedicamos a la actualidad de la reunión en APA Unión te deseamos y enhorabuena por tu programa y también te quería dar las gracias por el programa porque que en Irul hay un ya son varios ¿no? los programas que se dedican a la reunión pero que es importante que se hable de nuestro querido club y tu programa es uno de ellos y quiero agradecer tu trabajo muchísimas gracias Carlos ya sabes que todo lo que sea por nuestro Real Unión yo es que soy una persona que siento mucho cariño hacia los clubes grandes hacia los clubes campeones de copa estamos hablando del Real Unión estamos hablando de los padres de la liga cuando nació la liga en el año 1928 el Real Unión era uno de los padres de esa liga que se fundó en primera temporada en primera división entonces todo lo que sea apoyar todo lo que sea pues bueno apostar y informar a nuestros telespectadores pues será todo bienvenido un saludo muy cordial Carlos igualmente Ricardo un fuerte abrazo un fuerte abrazo también para ti para todos para todos los tuyos para tu familia y nada continuamos aquí con la tertulia que seguro que bueno el próximo martes la verás desde Madrid un abrazo muy grande Carlos la veré muchas gracias un fuerte abrazo adiós Ricardo un fuerte abrazo Carlos agur agur adiós adiós muchísimas gracias Carlos por este detalle de poder atender la llamada de unontelevista.com en esta en Madrid por temas laborales y la verdad es que para esta casa tu aportación al programa pues es muy importante contaremos contigo en otras ediciones bueno Melo pasamos un poquito a lo que nos queda por jugar a lo que nos queda por disfrutar dos jornadas una salida Castellón pero visto lo visto en este momento el reunión le puede ganar a cualquiera Castellón es uno de los grandes pero hay un dato muy importante que ya se ha asegurado ya el periodo de ascenso eso es ya matemáticamente ya está clasificado entonces todos sabemos que cuando un equipo ya ha conseguido el objetivo pues tiene posibilidades de que haya un poco de relax de que haya cambios en el once inicial de que den descanso a los buenos digamos a los titulares como la pasa por ejemplo esta semana al Madrid que ha sacado ocho nuevos para jugar con el Getafe porque ya la liga la tenía muerta y luego ahora viene la Champions ¿no? entonces yo creo que el Castellón puede ser que piense que tiene que hacer cambios para para que descansen digamos los titulares los más importantes ¿no? no sé si te acordarás de aquello bueno pues pues hace unos años creo que fue la temporada dos mil dieciséis diecisiete puede ser creo que fue esa o la dos mil quince dos mil dieciséis que fue maravillosa y fue en frente a Castellón con lo cual los jugadores del Reunión van a ir a Castellón a Castaria con ese recuerdo y van a ir a por todas van a ir a por todas los actores jugadores saben que el Reunión en Castellón es el programa de España pero aquí estamos para recordarlo mira el Castellón es un equipo histórico histórico ha sido muy importante con grandes hombres de la radio en Castellón yo recuerdo Chencho que era una voz prodigiosa que trabajaba en la cadena ser amigo de Paco Izquierdo por cierto y a otros locutores famosísimos que te llevan a ser una gran ciudad yo he rodeado aquí muchos partidos cuando IBEAS tú te acuerdas jugaba de lateral derecho que fue internacional y otros muchos alguno del bosque por ejemplo que jugó en el Castellón y Planelles que fue un jugador histórico que es un equipo importante que he venido a menos como casi todos si que bonito eh Manolo que triste es ver los campos de esta primera federación tan vacíos a un nivel general en toda la liga que triste esta primera federación es una categoría atractiva para el aficionado que tiene que ir a los campos para el aficionado sí porque los equipos tienen jugadores algunos de calidad lo que pasa que está mal estructurado no olvidemos que esta categoría la diseño el señor Rubiales es y así son las consecuencias necesitaba un un patrocinador importante no encontró no encontró ninguna televisión que accediera se inventó aquello de los ocho euros fracasó y ahora hay que ver la televisión en los partidos en las autonómicas por ejemplo el Depor y el Celta lo retromiten siempre pero es que no tiene veamos a ver un ejemplo cómo está esta categoría el día pasado jugó en el Elmántico no recuerdo el partido los jugadores no se pudieron luchar no tenían agua caliente no había agua ¿tú crees que eso es primera RF Ricardo? no de mí esto es un cuento lo que han hecho con esta categoría un cuento y luego iban a hacerlo por distribución geográfica no no si sigue el Celta va a jugar ayer jugó desde Vigo a la línea de la Concepción por favor con el Inense ¿cómo puede ser eso? esto es un y que hay aquí gente como los Emery con el entrenador que tiene un peso específico que no protesten por esto o al menos no lo sabemos la verdad es que bueno que yo me relaciono muy bien con el gerente con Joseph Reeta tengo una entrevista pactada para que bien tengo tres días que saldrá posiblemente alguna noticia y la gente yo no sé que esperaba de esto si hubiera habido una buena un canal importante que lo tramitiera pues podía ser otra cosa pero así no así no hombre vamos a ver hagamos un punto y aparte culturalones estoy viendo el día pasado culturalones acelta y digo había ocho mil personas el anterior estuve en Valdebebas también había diez o doce hay campos que van muchísima gente pero vete a las gaunas están solos claro vete a ver la sociedad deportiva que están solos algo falla aquí algo falla algo falla y luego me lo eh gracias Manolo y luego me lo claro hay equipos que tienen unos auténticos campos de primera división claro es que había eso son equipos que han jugado en primera división claro entonces claro son equipos son equipos que están preparados que tienen la infraestructura preparada con esos estadios para jugar en una segunda mira cuando jugó con el Campella es el campo donde juega el español claro fíjate entonces fíjate es inmenso el campo del Nastic también eso es eso es hemos visto imágenes de las jugadas del partido que jugó el Nastic y que pena probablemente el campo del Castellón también está la Castalia eso es eso es es un mítico no se los el aforo que tendrá pero pues veinte mil igual ayer hay un partido que cuando Marco Antonio Boronaz era entrenador de la Real bueno hay muchos allí pero por aquel ya recuerdo con Marco estamos ya terminando el programa y entonces jugaba de portero en el castellón tú te acuerdas de Matías Gorrachetegui y el actual poseedor de un asador de carne en Tolosa era el portero en el castellón Matías Gorrachetegui con unas manazas muy simpático muy cordial a ese le podías hacer una entrevista Ricardo estamos ya estamos ya terminando estamos ya terminando el programa ya nos queda poquito para acabar y concluir este espacio con la alegría lógica de lo que supone esta victoria y vamos a analizar muy brevemente si tienen que enfrentarse el Castellón y el Gran Unión importantísimo horario unificado todos los partidos siete y media de la tarde el próximo sábado día 20 de este mes de mayo eso es importante decirlo porque claro hay mucho en juego y la federación ha decidido poner así históricamente los dos últimos partidos siempre tienen los horarios unificados y fíjate cómo está el tema eh Melo, Manolo cómo está el tema Lanucia que es el rival que viene en la última jornada allá a Gal se tiene que enfrentar al Barça Atleti que tuvo un tropiezo importante sí porque todavía el Barça Atleti no está clasificado para el partido matemáticamente entonces tiene que ir a por todas por consiguiente bueno esperemos que nuestro Barça que aparte de ser campeón de liga en primera división hay que decirlo aunque seamos aquí la cadena nuestra más modesta a nivel local pero bueno que sepan ustedes que el Barça ha sido ya campeón ya es matemáticamente campeón de liga y que su filial el Barça Atleti nos echa un cable y pueda puntuar en Lanucia porque incluso fíjate se podría dar el caso que con un empate en la última jornada frente a Lanucia nos podría valer para poder ya salvar la categoría independientemente de lo que haga el equipo en Castellón imagínate que gana al Castellón igual ya no nos hace falta igual eso es pero yo eso hay que ganar en Castellón es complicado pero ya te digo ellos están clasificados ya sí 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 estamos de acuerdo así es y luego hay otro equipo que se ha metido en problemas que es el Numancia es el Numancia con la inversión que ha hecho tiene dos puntos más que el Unión sí sí se ha metido en problemas creo que no lo tiene y por qué no es un poco de la Morevieta que es un auténtico ejemplo en la Morevieta impresionante impresionante la Morevieta hay un director deportivo que se llama pero es que va destacadísimo con Aris Mújica no pero hay vamos a ver destacadísimo eh con la puntuación hay el autor de esa plantilla con cuatro duros es Asiel Goería fue delantero centro yo le voy a jugar a Numancia en primera división ese es el que mantiene la llama viva de la Morevieta y Mújica pues bueno se entera yo estoy de acuerdo contigo pero también vale le han puesto buenos jugadores al entrenador pero el entrenador también la mano del entrenador para sacar rendimiento a los jugadores es muy importante o sea que no es sin duda es una cosa no es una cosa de una persona ni de dos yo creo que es un tema conjunto el cabeza pensante de la Morevieta desde hace años es Asiel Goería y por eso subieron a segunda edición ¡Hijaco Z ona todas la de la en verdad las, caso la la iva Cienti y de todo sabes, claro la continuidad en este club, el año que viene en Primera Federación, ¿tú qué opinas de eso? Yo sé cosas, no sé ¿Me quieres opinar? Yo creo Melo, yo soy de la opinión que se lo ha ganado a pulso A mí me gusta dar el premio al que se lo ha ganado. Así es Hasta aquí, señoras y señores telespectadores este programa con la alegría con lo que es la tremenda alegría de este triunfo maravilloso del equipo que nos coloca en una situación privilegiada para salvar y continuar un año más en Primera Federación. Muchas gracias Melo. Gracias a ti, Ricardo. Muchísimas gracias. Un saludo a tu familia a tus nietos Manolo, muchas gracias. Qué cordial estás hoy. Yo siempre estoy muy cordial Es que yo soy desbordante Es que yo soy así. ¿Qué pasa, Ricardo? Yo soy así. ¿Qué pasa con alguno en Televista? Te ves usar un cartel muy bonito artísticamente Sí Al fondo veo a López Ufarte a mi querido amigo Manolo, bienvenido al programa por segunda vez Ricardo Sabes que esta es tu casa Manolo Escúchame Sabes que esta es tu casa Manolo Quiero ver el programa súper patrocinado que dales dinero Yo te lo voy a agradecer Te lo mereces, Ricardo Ya lo sé, Manolo Siéntate con Igor Emery Y de esto hago yo todos los viernes Muy bien Aquí necesitamos esto Muy bien Porque Melo pues viene aquí por cordialidad por amistad porque le gusta el fútbol Claro que sí Pero tienes que comercializar En Bilbao lo que habrían hecho ya con este programa, Ricardo Bueno, bueno Pero estamos en Guipuzcoa Manolo, muchas gracias Gracias, Ricardo De corazón, gracias Buenas noches Melo, un saludo muy cordial Gracias a ti Buenas tardes, noches ya Venga, nos vemos la semana que viene Y a todos ustedes como acabo de comentar Bueno, pues que tengan una semana feliz y que el domingo el sábado siete y media de la tarde en Castellón sacamos otros puntitos buenos Agur, amigos